¿Has empezado a dar la manga que me toque en un rango? Claro. Pues no, porque... Eso es lo que haces con más y eso no. Me he dejado por la valla. Ya, pues no, claro. Bueno, tú, ten más confianza, más tranquilo. No se me ha escapar la manga. Calma, toca más. Pues que vamos a verlo, José. José, se abre un poco hacia la manga, y no tienes que entrar solo por la otra. Pues si no, vamos a tener que entrar en medio. Ahí, cuando tengo que tomarme un punto, se da para la suerte. Se da para la suerte. Se da para la suerte. José, te iba a dar. Con derecho y control. Se da para la suerte. Se da para la suerte. Pero, a ver, te queda mal. Sabes tú de la izquierda. Igual. Te quiero... Confiarte en los pies. Tenlo. Tenlo y pon la paz. Y con los míos, con los míos y con los míos. Que está. Y con el que está en la hora. Vale, ahora. No hay que tener que entrar más o menos. No ponen en el peor. 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 No ponen en el peor.